Ahí viene Carolina Que tal materialazo Si toda la gallada La tiene que siriar Y por lo que habla mucho Ya le patina el coco Al negro Josefino Que la quiere afanar Ahí viene Carolina Si es un tremendo lote Y el negro Josefino Se pule para hablar Pues quiere impresionarla Pero solo consigue Decir siempre lo mismo Lo mismo para marear Ay, qué buena, qué buena estás Carolina y no negarás Que tú lo sabes Y que te sobras con mi amor Ay, pero ten cuidado Que si te pesco Todo el truco te voy a quitar Y tú pido vas a llevar Carolina Ay, pero mira qué buena, qué buena estás Carolina y no negarás Que tú lo sabes Y que te sobras con mi amor Ay, pero ten cuidado Que si te pesco Todo el truco te voy a quitar Y tú pido vas a llevar Carolina Ahora compadre Eso, qué bueno Carrita ¿Qué pasa con Carolina, compadre? Ahora compadre Viene la segunda parte De este tema Profundamente humano, compadre ¿De quién, compadre? Del más humano De los autores Félix B, cabañero Ahí está, carucha, compadre Ahí viene José Fino Como ha bajado el negro Está hasta las patillas Desde ese caso La guapa Carolina Lo tiene dominado Ya no parece el mismo Tremendo matador Ay, ahí viene José Fino Se va para el mercado Viene de hacer la cama Y vuelve a cocinar Y por sacarle pica Los parceros del barrio Le ha cambiado la letra A su antiguo cantar Ay, qué bajo, qué bajo estás José Fino Y no negarás Y ahora En sueño te das el lujo De siriar Porque si Carolina Te ve afanando Otro estofado Te va a roncar Y tú pido Vas a llevar José Fino Ay, pero mira Qué bajo, qué bajo estás José Fino Y no negarás Y ahora En sueño te das el lujo De siriar Porque si Carolina Te ve afanando Otro estofado Te va a roncar Y tú pido Vas a llevar José Fino Oigan ustedes señores Hay que bailar este bar Oigan ustedes señores Hay que bailar este bar Cumpleaños Doña Carmen Y debemos festejar Con cariño y alegría A la dueña del solar Cumpleaños Doña Carmen Y debemos festejar Con cariño y alegría A la dueña del solar No esté tan triste Que hace sentada Saque esa guapa Que está a su lado Con mucho estilo Denle una vuelta Para que vean Su gran silueta Muy despacito Cante al oído Tenga cuidado Con su marido Y antes que sirvan El aguadito Saque una cita Pa'l femenino No esté tan triste Que hace sentado Saque esa guapa Que está a su lado Con mucho estilo Denle una vuelta Para que vean Su gran silueta Muy despacito Cante al oído Tenga cuidado Con su marido Y antes que sirvan El aguadito Saque una cita Pa'l femenino Eso compadre, que huele este el polo compadre Y a esto entrego compadre Otra voltecita Y que viva doña Carmen compadre Te estoy debiendo seis meses Oigan ustedes señores, hay que bailar este balz Oigan ustedes señores, hay que bailar este balz Cumpleaños doña Carmen y debemos festejar Con cariño y alegría a la dueña del solar Cumpleaños doña Carmen y debemos festejar Con cariño y alegría a la dueña del solar No esté tan triste que haces sentado Saque esa guapa que está a su lado Con mucho estilo denle una vuelta Para que vean su gran silueta Muy despacito cante al oído Tenga cuidado con su marido Y hasta que sirvan el aguadito Saque una cita pa'l femenino No esté tan triste que haces sentado Saque esa guapa que está a su lado Con mucho estilo denle una vuelta Para que vean su gran silueta Muy despacito cante al oído Tenga cuidado con su marido Y hasta que sirvan el aguadito Saque una cita pa'l femenino